Que la coyuntura que se abrió con la muerte de Trujillo, una coyuntura de disputa del poder entre sectores de la oligarquía, sectores democráticos de la pequeña y mediana burguesía, y de alguna manera los sectores populares aglutinados en el 14 de junio y el MPD, ahí había una coyuntura de disputa por el poder, porque se abrió una situación en la que los sectores hegemónicos trujillistas perdieron el control. Y esa coyuntura se saldó con el golpe de Estado a voz, la guerra de abril, la intervención militar del 65 de los norteamericanos. Y Moreno comprendió que esa coyuntura se cerraba entre los años 68, 69 y la contrarrevolución dirigida por Balaguer y auspiciada por los norteamericanos, cobraban ya, digamos, fuerzas significativas. Se posesionaban como actores de manera dominante. Y entonces esa fue una táctica, digámoslo así, si se quiere, un último esfuerzo porque no se concluyera de cerrar esa coyuntura y las fuerzas pudieran pugnar por el poder. Claro, se saldó negativamente para el MPD y para el pueblo porque las fuerzas del balaguerismo y las fuerzas imperialistas lograron controlar la situación, no sin una gran confrontación, digamos, en muchos escenarios urbanos y rurales. Pero ahí había una lucha, si se quiere, a sangre y fuego. Es decir, o lo hacemos ahora, o se cierra por mucho tiempo esta coyuntura. Esa fue la visión que tuvo Maximiliano. Y obviamente esa táctica fue derrotada, pero el MPD jugó un papel glorioso y se colocó en el imaginario nacional entre las principales fuerzas políticas, PRD, reformista y MPD, en esa coyuntura de los 68, 69, 70. En el presente, ante los nuevos retos que tiene la construcción de la democracia dominicana en un mundo global, ¿cuál es el camino que debe seguirse en la construcción de un proyecto de izquierda que pueda desempeñar un papel de peso como actor beligerante en el sistema político dominicano? Esa es la pregunta que le dejo hecha para cuando regresemos del próximo corte con antes. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Bien, quedó la pregunta hecha. ¿Cuál es? Porque realmente el tema que abordamos hasta por pasión personal podría llevarnos a que nos adentremos a debate que el tiempo que tenemos pautado en la televisión para ilustrar a nuestro auditorio quede desbordado. Por eso yo quiero sintetizar y saltar los espacios. ¿Qué debe hacerse? ¿Cómo han analizado ustedes las cosas y cuáles son las perspectivas que tienen sugeridas en estos momentos? Yo quiero avanzar algo para describirme el complemento. Yo creo, como dice tu programa, nosotros tenemos que hacer una propuesta integral que contemple primero la integración de parte importante de nuestro pueblo en la lucha por sus reivindicaciones más sentidas cotidianamente, pero de una perspectiva, nivel de conciencia, trabajado con la gente. Creo que la unidad revolucionaria y democrática es un segundo factor fundamental porque además del sectarismo y el dogmatismo que decía Fidel, nosotros, la izquierda dominicana, tal vez por el mismo vacío que se creó cuando el balaguerismo descabezó las principales figuras de la izquierda. La izquierda se atomizó y surgieron decenas de siglas aparentemente sin un horizonte claro y muchos jóvenes perdieron la vida también y actitudes foquistas en esa etapa. Entonces yo pienso que la formación de una gran fuerza social alternativa democrática, popular, revolucionaria y el último elemento sería la asunción de un método pertinente. Yo creo que en este momento, aparte de la lucha social, nosotros no tenemos, por el momento no tenemos otro camino que la participación electoral. Eso puede cambiar porque los métodos son históricos. Sí, sí. Eso puede cambiar, pero por ahora nosotros no vislumbramos otro escenario. Si tomamos en cuenta incluso lo que decíamos ahorita, o sea, los salvadoreños tuvieron que negociar su guerra, los guatemaltecos tuvieron que negociar su guerra, Colombia tiene 60 años peleándolos, la guerrilla y no ha podido triunfar y la experiencia de los gobiernos latinoamericanos demuestra que si hay unas fuerzas con vocación democrática, un pensamiento avanzado y una actitud de cambio, podemos producir una crítica a la democracia representativa desde ella misma. Y entonces esas experiencias nos dicen que Podemos, dentro de los propios límites de la democracia representativa, avanzara para profundizar su contenido. Mira, en una ocasión, Bosch, que nosotros criticamos en su momento bastante, y que era hostosiano, y los hostos creía que un ejército de maestros podía cambiar la sociedad. Bosch llegó un momento que planteó que un ejército de cuadros motivados, activos y militantes, de un pequeño partido constituido en núcleo dinámico, podría transformarse en el elemento catalizador de las fuerzas sociales y de las fuerzas políticas. Y decidió convertir, y convirtió así en un momento con mucha persistencia, por ejemplo, yo recuerdo la primera participación electoral del PELI de 1978 fue esta 18.000 votos, perdieron hasta el reconocimiento electoral, duplicaron su votación cuatro años después, cuatro años después la volvieron a duplicar y fueron creciendo en proporción geométrica, en un plan estratégico que visto al día de hoy, aunque me estuvo impronta de captar las circunstancias y cabalgar sobre el potro del momento, fue exitoso. Ustedes, ¿qué se adice? tienen el camino electoral, pero ¿cuál es el mecanismo táctico corto plazo? Porque prestigiar una fuerza electoral no se puede hacer quemando goma, ese método que hemos votado, hemos exprimido hasta las asesas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, el MPD se apresta a presentar al país el próximo 26 de septiembre en un acto nacional, una propuesta política que está sustentada... 26 de septiembre, un acto público. Un acto público en el Centro Cultural de Francisco González, claro, desde ya conseguir ese invitado. Nosotros estamos precisamente en la lógica de la participación electoral en función de una gran alianza, un gran frente, no sólo de los izquierdistas, sino con sectores democráticos, pero además es necesario fraguar una alianza social con una serie de sectores que están golpeados por el modelo, el modelo económico que estamos siguiendo es un modelo que ha destruido el aparato productivo nacional. Las importaciones lo que han hecho es desbaratar lo poco que se había avanzado en la edificación de algunas capacidades productivas para dar respuesta al, aunque pequeño, pero existente mercado nacional. Y entonces, nosotros estamos obligados a manejarnos con unas políticas de flexibilidad que nos permitan que algunos de estos sectores, productores de pollo, de huevo, de cerdo, de cebolla, de ajo, los lecheros, entiendan en una propuesta amplia, una opción para revertir este proceso que los arrincona y los lleva a la desaparición. Entonces, nosotros obviamente pretendemos también salir temprano con un proyecto porque uno de los grandes defectos que ha tenido la izquierda es que sale tres o cuatro meses antes sin recursos. por eso estamos planteando que hay que sacar una propuesta, una plataforma programática mínima que haya sido Dejando aquí, con un proyecto de infraestructura que nos� può que los azale y la siguiente a